Los 4 mejores productos con el poder de Angel Power X Change He tenido la oportunidad de probar el Angel Original Kit de Inicio Batería y Cargador Power X Change Volks.acu y debo decir que estoy completamente satisfecho con su desempeño. La batería de iones de litio de 18 voltios y 4 amperios hora es extremadamente potente y me ha permitido trabajar durante horas sin necesidad de recarga. Además, el cargador rápido es muy eficiente y me ha permitido cargar la batería en poco tiempo. Además, es compatible con todas las herramientas Power X Change, lo que hace que sea un producto muy versátil y útil para cualquier persona que necesite herramientas eléctricas. En resumen, lo recomiendo sin dudarlo. Este taladro barra destornillador inalámbrico de Angel es una verdadera joya para cualquier amante del bricolaje. Ofrece una gran potencia y cuenta con un atenuador electrónico para controlar la velocidad. Además, su iluminación LED es un gran plus que facilita el trabajo en zonas con poca luz. El hecho de que no traiga batería ni cargador puede ser un inconveniente, pero esto puede ser fácilmente solucionado si se utiliza la misma batería de otros productos de la misma marca. En general, me encanta cómo funciona este taladro barra destornillador Angel. Lo recomiendo al 100%. He estado utilizando el taladro Angel con batería TC de 18-45-3XLi más 22 Power X Change por un tiempo y estoy muy... He utilizado... Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!